Hola, ¿qué tal? Aquí Claudia Rivas de Empieza a Creer en Ti. Y tengo un mensaje importante para todos los principiantes que han estado pensando en iniciar un nuevo programa de ejercicios. Nunca tengas miedo de empezar a hacer ejercicio y recuerda que todos los atletas fueron principiantes alguna vez. No te sientas menos porque recién estás empezando. Y esto se aplica a cualquier cosa en la vida. Todo comienzo es siempre la parte más importante del trabajo porque ahí es donde se construye la base o la fundación. Si te tomas tu salud y tu entrenamiento muy en serio y te concentras, tus habilidades serán más sólidas en el futuro. Es como cuando se construye una casa. No se puede construir algo sólido y duradero sobre una base débil. Quiero empezar con un programa de ejercicios que te preparará y que te hará gradualmente más fuerte y más en forma para que con el tiempo puedas empezar a entrenar más intensamente. Yo sé que muchísimas personas quieren realmente comenzar a hacer ejercicio, pero no saben cómo. Y es lógico que lo mismo que si alguien me pidiera preparar un plato de comida de la India cuando ni siquiera domino la comida mexicana. ¿Y de qué se trata esta rutina de ejercicios para principiantes? Te voy a enseñar la forma apropiada y todo lo que tienes que hacer es seguirme y prestar atención a lo que te digo y luego hacerlo. Incluiré todos los ejercicios básicos que estoy haciendo, pero con variaciones más fáciles a un ritmo más lento. Porque no quiero que nadie se desanime. Quiero que te sientas de lo mejor después de tus entrenamientos y que no puedas esperar para el siguiente. Te puedo decir que una vez que dominas los ejercicios que ahora son imposibles para ti, como una lagartija o una sentadilla con una pierna, hacer ejercicio se convertirá en algo que te hace sentir bien contigo mismo. Tengo todo para empezar y lo que necesito de ti es el coraje de comenzar y la voluntad de continuar. No puedo esperar a entrenar contigo y leer tus comentarios sobre nuestra primera sesión. Me encantaría saber qué te pareció esta información y que no te vayas de aquí sin comentar y darme tu like. Para adquirir más consejos acerca de nutrición, ejercicios, recetas y mucho más, te invito a explorar mi blog en el área de salud. Espero que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!